Hola compita chayo, vamos a aventarnos un pinche chicharrazo Pero ahí está la tira compa, a mi la tira me vale madre Cierren el pico bocones, y banden hablando tanto Que a mi me gusta la coca, no crean que yo me espanto Voy a darle gusto al gusto, antes de irme al camposanto Me gusta andar bien al tiro, con mi nariz arreglada Siempre que me echo un suspiro, se me pone congelada Le pongo más adictivo, para que ande destapada Tengo fábricas de hielo, y no es para los raspados Es para compas perrones, de cerebros controlados Y no se agüiten cabrones, hay que andar acelerados Y ahí le voy un saludo, a toda esa raza brava Allá en Norte, Carolina, primo Soy como los albañiles, que siempre andan bien polviados Pon mi cuchara en la mano, y los botes enmezclados Cuando cocino la piedra, da muy buenos resultados A mis amigos los gringos, les mando grandes paquetes En los Estados Unidos, hacen fiestas y banquetes Cuando agarro la loquera, todos se ponen bien fuertes Tengo fábricas de hielo, y no es para los raspados Es para compas perrones, de cerebros controlados Si no se agüiten cabrones, hay que andar acelerado No se agüiten cabrones, hay que andar acelerado